¡Oíste, vamos, Camilco! ¡Aquí se encuentran en mis hijos! Guarda la cara, guarda la cara Guarda la cara, guarda la cara Tienes el alma de provinciana Hueles a limpia, rosa temprana La vida en cara fresca, en reloj Sabe cuando los dos ya se vi Guarda la cara, guarda la cara 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 Colomitos lejanos ¡Ahhh, ¡ayy! ¡Ay, Diosmitos! ¡stoil Juan Beautiful! ¡Ay, Colomitos, inolvidables, inolvidables! ¡Ay, por favor!